Hola hola que tal amigos como estan? Yo soy su valedor amigo, compañero, colega manitas y pues este video es algo como fuera de lo común normalmente aqui en tiktok destrozo retos, retos muy pendejos de juegos de minijuegos de tiktok y pues bueno hago como varias cosas en mi otro canal que es Insania Productions y les queria compartir una experiencia que tuve precisamente el fin de semana pasado, el domingo iba yo con mi familia, iba mi papá, iba mi esposa y mis dos hijos en transporte público, porque pues nos encanta el transporte público verdad entonces comenzando con el hecho de que tanto a mi esposa como a mi nos molesta que la gente se meta en conversaciones ajenas estamos platicando, mi papá me comenta que escucho en las noticias que ya iba a haber trenes otra vez a modo de pasajeros yo le dije que si pero pues que no es necesariamente o no se va a hacer aqui de la ciudad de mexico a otros lugares sino que ni yo se muy bien la noticia pero que no iba a ser aqui en la ciudad de mexico que probablemente despues hice un comentario que a una persona le dolió le dolió tanto que se metio en la conversacion el comentario que dije es que pues si ya ves para este pinche gobierno nuestra cabecita de algodon que esta en palacio este le gusta hacer las cosas a medias inaugurarlas sin todavia estar al cien no y se me voltea se me queda viendo acá bien como dirian en mi barrio bien pinche leon se me queda viendo y le dice disculpe joven pero pues es que no esta padre que se exprese asi si la verdad ha habido una si ha habido una transformacion si ha habido muchas mejoras no y ya me quedo callado y no osea si me conocen saben que no me iba a quedar callado si me conocen saben que a mi me gusta empaparme de las noticias de mexico en el ambito mas politico y que digo no me considero un erudito en el tema politico sin embargo me puedo defender porque conozco porque porque me gusta estar al dia en terminos politicos en mexico y bueno y bueno también en el mundo pero vivo en mexico pues me debería de interesar mexico no entonces nada mas vi la cara de mi esposa asi como de madres ya le van a echar leña al fuego no y asi se me queda viendo mi esposa y y y y me dice este le leí los labios a mi esposa y me dijo escuchalo escuchalo asi de pues dejalo hablar pues osea deja que se desahogue no ya lo dejé hablar y pues nunca me había encontrado con un amlover nunca en mi vida me había encontrado con un amlover este y yo que a veces escucho o veo el programa de de chumel torres y no es que sea como del todo mi mi una referencia como como muy muy marcada en mi a veces algunos chistes se me hacen se me hacen muy buenos la forma en como dice algunas palabras o en algunas citaciones lo dice de forma irónica y me parecen muy buenas pero pues hasta ahí no 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 simpatizo del todo con él pero hubo algo que que dije no mames si es cierto lo que dice chumel y no la había como nunca me había topado con un amlover nunca lo había este comprobado no pues resulta que dan los mismos argumentos que 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 chumel torres dicen sus sketch es que los anteriores el pri y el pan robaban más no esa pinche frase me caga es que robaban más antes que prefieres que se lo queden ellos y hasta golpeaba su su pierna no que prefieres que se lo queden ellos o que se lo den al pueblo con con becas a los adultos mayores no sé qué eso de las guarderías también este pues todos 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 esos que logró quitar ahora ya lo tiene el pueblo no yo le dije sí 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 totalmente de acuerdo el señor ha hecho cosas que benefician al pueblo económicamente sí sí ahora yo déjeme decirle una cosa ahí ya fue mi contestación déjeme decirle una cosa qué dependencia de gobierno no está en fuego digo usted ya me dijo lo bien o lo bueno que usted ve en Andrés Manuel como presidente ahora digo y estoy completamente de acuerdo y digo lo sé porque mis hijos tienen beca en la en la primaria donde van conozco digo mi abuelito tiene tiene también su su ayuda de adulto mayor o sea sí sí conozco los los programas ¿no? para ayudar a la gente sin embargo no es lo único que hace señor o sea él él debería de controlar y hacer que todas las dependencias de gobierno funcionen como deben de funcionar entonces dígame usted qué dependencia de gobierno no está en llamas nada más le voy a mencionar tres para no irnos tan lejos aparte porque ya estaba estábamos a punto de bajar ya casi ¿no? este nada más nada más le menciono tres la CONADE este 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 problema que tuvo esta Ana Gabriela Guevara con las con las chicas estas de 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 nado sincronizado o sea eso que bueno pues pues que venden lo que quieran que venden calzones chingao o sea es es su responsabilidad de ella y su trabajo para eso está ahí para apoyar al talento deportivo mexicano y que salga con una tontería de esas y y y y todavía decir que ellas le robaron a la CONADE y que y que la casi nada más no las demanda porque sabe que va a perder pero pero que que se ponga en ese plan de no pues yo no te debo nada al contrario ustedes me deben porque la CONADE siempre las apoyo o sea es bien sabido que inclusive desde antes de que Ana Ana Guevara estuviera en 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 la CONADE la CONADE se embolsaba a varo pues pero nunca nunca la CONADE había estado en un escándalo de de esa índole ¿no? una dos migración parece que no tenemos el lo hace que el departamento de migración ¿no? comenzando por el hecho de que hace no mucho se quemó un albergue para migrantes con migrantes adentro porque los encerraron y no hay responsables no hubo responsables ¿qué dijo el presidente? ah pues nada más abrimos una carpeta de investigación y estamos con estamos con los este con los afectados y ya fue todo como como en todo ¿no? si sucede una desgracia como lo de que se les cayó la línea 12 del metro igual estamos con los estamos con la gente estamos con 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 las familias que perdieron a su familiar vamos a abrir una carpeta de investigación y y sigue como si nada el pinche país no hubo responsables no hubo consecuencias para para los que están en las altas esferas del poder no hay consecuencias o sea ¿dónde está realmente el cambio? nada más por unas monedas así como usted dice es que ya hay más programas para ayudar sí sí no digo que no pero nada más por esas monedas vamos a olvidar todo lo demás y la tercera que le dije fue la cona de ¿qué fue la otra? este migración ah bueno la inseguridad ha habido más inseguridad y más asaltos y más robos asesinatos secuestros que otros años y no me diga que eso es ah y ese ese también es un argumento que me decía es que si a ti ya te dejaron el país así mal ¿cómo lo puedes hacer tú mejor? no sé qué digo señor ya tuvo 5 años Andrés Manuel ya tuvo 5 años para hacer algo y no ha mejorado nada al contrario ha empeorado entonces ¿cómo pueden defender lo indefendible? eso era lo que les quería mencionar ya son casi 10 minutos gracias por verlo y pues bueno si quieren hablar más del tema ahí me avisan portense mal cuídense bien hola hola amigos ¿cómo están? ya está aquí la parte 2 porque pues 10 minutos no alcanza para todo lo que hay que decir con respecto a mi experiencia que tuve este fin de semana pues bueno a grosso modo eso fue lo que lo que sucedió según el señor se fue convencido en que yo me iba a de que yo me iba yo iba a tratar de ver las cosas buenas sin embargo las cosas buenas si las veo o sea tampoco es que pues no no sepa o yo viva en una cueva como para no darme cuenta le acabo de mencionar mis hijos están becados mi abuelito recibe la ayuda de adulto mayor ¿no? pero este me parece que hay más cosas malas que buenas como para analizar ¿no? no no el el mensaje que le dejé al final si vi que lo dejó pensando cuando le dije no por unas monedas vas a es como cuando bueno ya no se lo dije ¿verdad? pero ya después lo 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 imaginé dije lo hubiera mencionado lo siguiente ¿no? ¿cómo quieres tapar el sol con un dedo? o sea el sol son todos los problemas que sí o sea problemas que venían de sexenios pasados sí más los problemas que ha logrado que ha tenido ya en su en su este en su gobierno en sus en su sí en el tiempo que lleva ya gobernando México ¿no? y lo quieres tapar quieres tapar todo ese sol enorme con tu tarjeta de con tu tarjeta de que que mes a mes te dan no sé por ejemplo a a a los niños les dan seis cincuenta cada uno seiscientos cincuenta digo son seiscientos seiscientos cincuenta que sí ayudan seiscientos cincuenta que pues que no uno no tiene y nadie te va a regalar eso eso sí lo aceptó sin embargo no por esos seiscientos cincuenta no te vas a poner a ver todo lo demás ¿no? este y bueno a modo de conclusión porque diez minutos no no me daban como para hacer una conclusión eh si invitaría yo a la gente a que lo piense más de dos veces con con las siguientes elecciones porque pues ya se viene otra vez las pinches elecciones a presidente o en este caso ya es presidenta prácticamente prácticamente ya todo el mundo sabe que va a ganar Claudia Sheinbaum la única persona que podría pelearle al tú por tú no está entre los candidatos que es Marcelo Ebrard y para mí para mí Marcelo Ebrard todavía está muchísimo mejor preparado Claudia Sheinbaum y eso no solamente lo sé yo eso lo sabe el licenciado Andrés Manuel porque por algo lo mandó a la chingada por algo le dio una patada en el trasero le dijo en él ni madres aquí mis chicharrones truenan y si yo digo que es Claudia es Claudia y te chingas entonces este y también porque fue Claudia no o sea híjole Claudia siempre siempre ha sido como de las de los lamebotas de Andrés Manuel nunca le cuestiona nada muy diferente a a Marcelo no entonces Andrés Manuel se ha estado como obsesionado por pasar a la historia de México como el mejor presidente de la historia casi casi por eso su eslogan de Morena de su partido Morena es la esperanza de México pero más que eso cuando se postuló a presidente fue la cuarta transformación pero digo si hubo una transformación o si la hay no es para bien ha sido para mal digo acepto que hay programas que ayudan a la gente pero vuelvo a lo mismo no vas a tapar el sol con un dedo no vas a tapar todos los problemas con tu tarjetita de beca la neta no y yo no sé que valga más si tu tarjetita de 650 o de 1200 1300 que una vida las vidas que se perdieron en las vidas que se perdieron cuando se cayó el metro las vidas que se perdieron de migrantes al haberse quemado el albergue para migrantes la la impotencia y la rabia la neta porque eres rabia rabia coraje encabronamiento en puta miedo de que tu propio país te dé la espalda al querer representarlo y todavía le das en su pinche madre a a quien esté ya no ya no digamos a Ana Guevara ya no hablemos de Ana Guevara pero a quien quiera que se haga cargo de la CONADE porque no te apoyaron y es que Andrés Manuel no puede estar en todo yo no sé por qué chingado o sea yo siempre he dicho chingada madre si no puedes con el cargo si no puedes con el puesto a qué te avientas no nada más es por querer tener poder o sea no mames y es que eso es lo que parece no eso es lo que parece que nada más fue como un pinche berrinchito de ay yo quiero ser presidente que sea presidente como sea y pues a las pruebas me remito no porque pues cuánto tiempo estuvo en campaña no desde que perdió con con Calderón y luego perdió con con el guapo del pinche del pinche Peña Nieto y hasta ahorita ganó no entonces todo ese tiempo estuvo de en campaña cómo no iba a ganar esta no y volviendo a las elecciones yo sí invitaría a la gente a que reflexione a que piense piense más de 20 veces volver a votar por Morena yo no les voy a decir por quién votar la neta yo no les voy a decir para mí todos los políticos son iguales corruptos mentirosos y la neta ya 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 aparece aquí confesionario honestamente las elecciones pasadas para presidente yo sí voté por ese pendejo yo sí voté por Andrés Manuel y obvio que me siento traicionado me siento desilusionado porque ese güey decía que iba a poder con la inseguridad ese güey iba a levantar bueno la economía va un poquito 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 va subiendo pero ya estamos en el quinto año güey o sea no o sea esperemos que siga así y que lo mantenga y en unos años esperemos que en los años venideros diga digamos la economía comenzó a subir cuando Andrés Manuel no no se ve nada este güey llegó con la varita mágica diciendo yo llegando a la presidencia pum inseguridad disuelta pum corrupción ya no hay corrupción y aunque eso lo sigue diciendo eso lo sigue diciendo que ya no hay corrupción que ya su gabinete ya no hay bueno sí en su gabinete pero y su familia no su carnal no recibió varo en pinches sobrecitos amarillos digo no es algo que yo me esté inventando ahí están las pruebas en las en ya no digamos en las noticias ya es ya es pública esa información ¿no? entonces eh yo los invito a que reflexionen y piensen si van a votar por morena yo la verdad ya no considero que si queremos todos realmente un cambio chingada madre pues pues digamos votamos como pueblo ya basta ya no y no es que no votemos sino vayamos vayamos a las urnas cancelemos el pinche voto digan no por corruptos todos punto y anulo mi voto y se acabó y esperemos esperemos que que seamos un chingo y así podamos realmente haya un cambio con Claudia no va a haber cambio porque ese bastón que le pasó es un bastón en lugar de ser bastón de mando va a ser bastón de obediencia porque va a ser lo que el viejito quiere la neta y pues bueno ya me desahogué me desahogué esto ha sido todo y si quieren seguir hablando del tema o de cualquier otro tema ahí me avisan yo soy Manitas nos vemos en la siguiente ¡Gracias!